muy buenas me presento soy tech4 y estaré a los mandos pues bienvenido de nuevo a nuestra serie de europa universal y cuatro gente estamos aquí de vuelta en nuestra partida con aragón como está mandado claro que sí y vamos a echar un vistazo al mapita mundi antes de empezar bueno ya vemos que moscovia rip moscovia está siendo totalmente tomada por kazan y nos vuelve está ahí bastante tocho la verdad suecia también bastante fuerte tomando ya posesiones en ya prácticamente en alemania prácticamente tenemos islaterra escocia islandia bueno lo que nos regaló polonia lituania a la commonwealth vale que nos regaló esto estas bonitas provincias que eran de león vale así que bueno pues ahí tenemos eso y por supuesto tenemos gente la conquista que estábamos haciendo de mamelucos vale que estaba bastante rip bastante bastante rip nuestro único problema en esa guerra es que no podemos llegar a brunei vale que también está en la guerra pero bueno ni tampoco a esto claro a esta maravilla es que claro llegar llegar hasta la australia mameluca no es fácil es bueno y aún así y aún así estamos tomando cosas por aquí tío francia francia está tomando cosas por aquí me parece maravilloso la verdad que francia haya llegado hasta australia en esta guerra me parece una maravilla no sé qué voy a decir bueno gente vamos a seguir la partida vale tal y como terminamos el episodio anterior y para que no haya visto el final del episodio anterior os recomiendo verlo mucho vale porque gente conseguimos una maravillosa y preciosa unión personal con polonia lituania con la commonwealth así que no digo nada vale no digo nada tenemos una op tenemos unión personal con commonwealth y esto gente es complicado es complicado porque ahora hay que mantener a raya polonia lituania que es una bestia parda vale mirad todo esto es que como como demonios mantienes tú eso en orden sabes cómo mantenemos esto siendo leal es que es que la verdad va a ser bastante interesante de ver porque no tengo ni idea de cómo demonios lo vamos a hacer pero bueno yo qué sé no tengo ni la más remota idea gente aquí terminamos con los bloqueos rebeldes vale aquí teníamos rebeldes vamos a enviar a esta gente ya de vuelta a casa aquí está enviando ejército también para acá vamos a través de los barcos a gaza porque aquí ahora mismo esto ya está finiquitado vale esto está finiquitado había un ejército de más minucos por aquí por eso dejado estos 27.000 pero todo lo demás está finiquitado básicamente así que vamos a despausar gente vamos a despausar y a ver qué demonios hacemos es que lo de polonia lituania me parece tan surrealista bueno en fin a ver qué demonios hacemos no importa vale cogemos los barcos venimos aquí a a ver qué demonios mismamente y a ver qué hacemos gente ya os digo a ver qué hacemos con polonia lituania porque tenerlo por ahí encima es un dolor es no creo que vayan a ser muy leales por lo que sea me dan la nariz que no van a ser muy leales por lo que sea pero me da a mí esa impresión hemos perdido el asedio de donde a vale nos han recuperado el asedio de este de australia ok muy bien muy interesante la verdad y mamelucos tíos antes han metido por aquí abajo antes han metido ellos por aquí pero yo no puedo pasar es muy gracioso es muy gracioso yo no puedo pasar pero yo sí así que yo que sé si vamos a intentar bajar a ver si llegamos abajo a algún lado vale convertimos susa perfecto tenemos aquí a los barcos de vueltas no casi pero no casi pero no venga barquitos por hoy ha terminado la tregua con portugal ojito que eso quiere decir que igual no nos queda mucho para para de españa ojo cuidado guau vale vaya cuarenta y siete mil rebeldes no contaba yo con ello madre de dios cuarenta y siete mil cuarenta y siete mil tío pero what bueno esta gente están llegando aquí pero nada sigo sin poder moverme así que vamos a volver para arriba y aquí la verdad es que no vamos a ir tirando también para arriba tío no creo que mamelucos vaya a cruzar ya por aquí a esta altura y si cruzamos bajaremos ya está no es todo el problema si cruza si se le ocurre cruzar pues volveremos y ya está no hay mucho más que eso gente pero de estos rebeldes viene francia le va a entrar con 17 mil le va a entrar con 17 mil a ver francia eh se va a cargar los cuarenta mil con siete mil uff tío ha entrado venecia lo justo pero creo que se los cargaba aún así es muy ridículo creo que aún así se los cargaba fijaos lo que os digo pero en fin yo que sé yo diría que se los cargaba eh a ver francia está en nuestra guerra se supone que ahora no podría ayudar a nadie no se supone se supone que si declaro otra guerra francia no puede venir vale ok vale mira guzburgo tampoco viene y venecia tampoco porque está en esta guerra también claro es muy bonito todo no me digáis que no es bonito eh ahora puedo hacerme con provenza y sin ningún problema perfecto es que esta guerra con mamelucos es redonda tío esta guerra contra mamelucos ha sido redonda a ver venga pues vámonos vale pero francia se uniría yo creo a esta guerra guzburgo no se llama porque tiene no viene porque tiene provincias ocupadas y venecia lógicamente porque está en guerra también así que vale pero tengo que acabar esto rápido eh vamos a decir tomar provenza tenemos que acabar esto rápido esta guerra eh no la podemos alargar mucho porque si la alargamos mucho vamos a tener que dar la otra paz y entonces se nos van a unir todos así que vámonos a por provenza gente let's go vale vamos con esta gente los otros que están en guerra inglostad mantua verden ok vale verden esta gente estaban todos en el norte verdad si bueno inglostad está aquí y aquí tenemos a mantua y toscana vale pues vamos a enviar el otro ejército para allá de hecho podría sacar los barcos yo creo que tengo más fuerza yo creo que tengo más mejores mejores barcos que esta gente vamos a ponerle un almirante este mismo no es muy bueno pero vamos a sacar los barquitos gente vamos a bloquear por aquí un poco y vamos a ir tomando todo esto bueno básicamente hemos perdido que barcos hemos perdido tío o no ok vale vale bueno no hemos perdido ningún barco hemos perdido la batalla pero no hemos perdido ningún barco así que bueno no está tan mal moscovia una familia noble solicita ayuda 936 ducados pero que ha fumado nada 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 936 ducados como el que está pidiendo pan a ver madre mía alepo vale han vuelto los mamelucos aquí abajo veis os lo dije era una posibilidad bueno no pasa nada no pasa nada volvemos para abajo ya está y han salido rebeldes en alepo allá arriba que supongo que podemos enviar a esta gente supongo que vamos a enviar a esta gente vale ojo aquí cuidado eh Suecia está por aquí que hace Suecia está en guerra contra Dinamarca y que hace por aquí Luca no supongo que Luca está aliado claro Luca vale vale mmm estos son todo cañones tío tengo un regimiento solo de cañones what ok vale no preguntéis gente no preguntéis no pasa nada bueno a ver esto de momento por ahí parece que va tranquilo no hemos ganado el asedio de este ok vale vamos a tomar la capital de Provenza aunque antes aunque antes vamos a aprovechar para hacer esto ahí ya está y esto como va ya vamos llegando abajo ok ya estamos llegando abajo ya estamos llegando abajo tío y esta bandera tan guapa es la de verdad es la de Malasia bueno Malasia la de Malasia está guapísima esa bandera tío pero muy muy guapa vale y ahí parece que han acabado con mis rebeldes supongo que habrá sido Venecia los rebeldes que teníamos en Alepo supongo que habrá sido Venecia mira mantu aquí que listo míralo oye que espabilado vale definitivamente aquí definitivamente aquí tenemos que enviar gente a apoyar porque no tenemos soldadesca gente y estamos palmando a lo loco no tenemos soldadesca y estamos palmando pero muy a lo loco vale ok bueno esto lo vamos a dejar nos vamos a traer para acá esta gente ya casi está terminando ok y por aquí ya estamos llegando aquí abajo vale mira un mami lucos como corren tío se le han desgraciado hemos ganado la sedio vale ok esta era la capital de Provenza así que buena noticia a ver hay que tomar el resto de Provenza que está ahí ahí está Anju por ejemplo vamos para Anju y aquí no tenemos ejército suficiente tío ok vamos a hacer una cosa vamos a traer tres mil para acá y el resto si los enviamos Anju pero tío es que no tenemos soldadesca es que esta guerra ya es un poco gratis sabéis hemos perdido la sedia de Nápoles a mano de Mantua pero bueno es que esto ya es un poco gratuito tío la verdad uuuu uuuu ok ok espérate si tiene puesto marcha forzada ok 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 vale bueno reventada bastante épica uy esta gente no aguantan tío bueno venga pues vamos a hacer espérate vamos a hacer que me quedan cuatro mil hombres tío cuatro mil hombres me queda es que no me queda nada eh ha muerto nuestra consorte o pobre Alejandra rip vale tío estamos muy mal en estos asedios estos asedios no van a ser muy bonitos de hecho espérate bueno yo que sé a ver este si que va bien anda mira provenza hay que espabilado me ha hecho una brecha ahí todo tío ok vale y si nos traemos esta gente para acá ostras pero no no así no así colega no a pata vamos a traer los barcos en un momento si claro llamada a la paz si yo te entiendo si yo te entiendo pero es que no me apetece mucho la verdad no me apetece mucho darte esta paz ostras que vuelven los mamelucos tío vuelven por el otro lado son unos pesados de narices tío son unos pesados mira estos 26.000 menos mal que los tenía aquí son unos pesados del averno tío hemos ganado el asedio de anju uuuh me ganan uuh si me ganan vale nos retiramos aquí vale esa ha sido una ahí me han dado esa no me la esperaba esa no me... tío vamos a ver joder de verdad por el amor de dios por el amor de dios tío que me está costando estos asaltos eh venga vamos para allá máximo de poder es verdad máximo de poder militar tío máximo de poder militar ¿tenemos rebeldes ahora mismo? no no tenemos rebeldes vale pues vamos a desarrollar entonces un poquito alguna provincia por aquí por aquí por aquí alguna que no sea muy cara bueno la propia valencia algo así algo así es que tío no tengo soldadesca estamos en la... espérate 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 vale ahora que me acabo de dar cuenta le podemos pedir la soldadesca al papa aquí está proclamamos la guerra santa y le pedimos soldadesca al papa le pedimos la opción de recuperar soldadesca esta gente sigue viniendo por aquí tío y con estos voy para arriba y me van a terminar viniendo por abajo veréis hemos perdido el asedio de burgos es que no estamos siendo eficaces aquí tío es que aquí no estamos siendo nada eficaces primero que el asedio de toscana está siendo infernal y no me sirve para nada eso es punto número uno quizás debería haberme centrado primero en el de mantúa ¿verdad? supongo supongo que hubiera sido inteligente pero ya es un poco tarde protección de comercio contra Inglaterra venga hombre por dios darle a los toscanos me están recuperando tío me están recuperando estoy por llamar unos mercenarios osea por llamar por contratar unos mercenarios o si es que es que no tengo ejército voy a contratar unos mercenarios son carísimos tío 1.400 estamos un poco locos ¿no? los comerciantes locales piden ayuda menos 100 ducados venga vale como no bueno mis barcos llegaron aquí y esta gente ¿donde van? ah van para abajo ok vale pues vamos a enviar a esta gente aquí a ver si podemos embarcar hombre hemos ganado otro asedio mira que bien ¿podremos con mantua aquí un poco lo loco? supongo que si vale no por mucho pero si no por mucho pero si vale y ahora vamos a por esta gente de aquí abajo que me quieren recuperar tío pero habéis vuelto a salir es que estáis tonto ¿que os pasa? no y me cogen otra vez pero que estas haciendo pero que estáis haciendo tío pero vaya suicidio mas tonto ¿no? madre del amor hermoso bueno aquí no puedo ni mantener los asedios tío esto es un disparate esto es un disparate necesito los mercenarios ya o algo entendiéndose por algo por ejemplo embarcar a esta gente por ejemplo vale me atacan ellos perfecto se quieren comer el cruce me parece muy bonito ahora que ahora corréis eh cobardes bueno vamos a terminar estos asedios de una vez tío esto es absurdo de hecho espérate de hecho espérate vamos a enviar este para acá y estos que están llegando en barco ya los dejamos ahí perfecto esta gente para acá sacamos los barcos aquí afuera esta gente vienen todos para allá sí provenzo ocupó valladolid que pesados tío venga tío que quiero dar la otra paz vale inglo stat ahí llevas tu bonito stack wipe vamos a por esta gente vamos a por esta gente tomamos esto vamos a tomar salurso y ahora están otra vez ahí arriba tío que pesados los más pesados del mundo tío venga va 28% hombre terminamos el asedio de florencia impresionante vale es la primera paz que me manda mamelujo el actío bélico como lo tenemos 1,65 vale pero está empezando a subir rápido eh a ver toscana a ver toscana tiene alianza con dinamarca toscana what mira te voy a quitar la alianza con dinamarca que no me gusta nada y te voy a pedir reparaciones de guerra y ya y dinero y el resto pasta bueno 90 educados tampoco es que le vayamos a sacar mucho pero bueno ahí está sacamos a toscana de la guerra uno menos tío si te digo que vengas aquí al fuerte ven al fuerte no te quedes una casilla antes me estás poniendo muy nervioso esta gente donde vamos vamos a ávila vale hombre hemos ganado el asedio de mando a perfecto ala otro que se va a ir a tomar por saco a ver vamos a anular de algún tratado tiene alianza con isla a terra venga chao chao amigos chao la alianza con isla a terra te puedes ir decidiendo de ella lo demás me da un poco igual así que los demás van a ser reparaciones de guerra y dinero chao 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 mantua chao amigos chao que eres muy pesado y ahora me queda bueno esto es de provenza ok vale no me había dado cuenta que provenza tenía también posiciones por ahí pero bueno oye estos 21.000 igual podemos entrar en toledo aunque son praderas igual podemos investigación de producción deficiente prestigio o poder administrativo vamos a perder perdón vamos a perder poder administrativo claro el cruce del río no mmm el cruce del río puede ser feo vale vamos a hacer una cosa vamos a venir desde cuenca que no debería enfrentarme el cruce del río y vamos a rezar por ganar esto muy fuerte mmm uff vale vale definitivamente lo ganamos no por mucho pero lo ganamos a dónde van ah se van a retirar asturias se van a retirar asturias pero clarísimamente bueno vamos a recuperar burgos aquí mientras no pasa nada esta gente ha tomado donantes vamos para allá esta ha salido hasta el 42% todo buenas noticias gente bueno me falta provenza verdad provenza aquí provenza ahí me la han recuperado que además era el objetivo de guerra verdad 57% yo solo quiero esta parte de aquí abajo tío si me da esta parte de aquí abajo yo feliz yo lo de arriba no lo quiero para nada vale hemos terminado el asedio de los ren a ver provenza me das lo de aquí abajo por qué 20 tío porque no la tengo no supongo vale vamos para abajo sabes que te digo voy a poner marcha forzada ahí todo tío voy a poner hasta marcha forzada me da mucha pereza vale y se largan se largan de ahí ok vale aquí estamos recuperando león no burgos perdón ok es que me da igual poner marcha forzada sabéis no me importa ahora mismo no me da igual venga vamos a tomar provenza por favor toma provenza yuhu vale ahora ahora es mucho más barata de tomar por supuesto donde va a parar vale pues yo solo quiero esto de aquí vale a ver está claro que la coalición nos la vamos a poder comer castilla león portugal mamelucos provenza acu el papa trento y memeningen yo creo que es una coalición que podemos aguantar más o menos yo creo que es una coalición que podemos aguantar gente y ya está ya no le puedo pedir más nada algo de dinero a lo mejor nada veintidós ducados pero bueno nos quedamos estas cuatro provincias que era lo que nos interesaba así que venga oferta de paz a provenza ahí está maravilloso gente seguimos aquí ganando provincias eso es muy bonito eso es muy bonito todo lo que acabamos de ganar ahí y nos acercamos a italia eh bueno ya tenemos napole pero quiero decir nos acercamos al norte de italia jajaja vale y suiza lo que pasa es que suiza tenía alianza con austria no si si y austria vendría austria vendría a la guerra contra suiza tío vale no pasa nada venga pues vamos a dar la paz de mamelucos entonces no pasa nada venga vamos a dar esta paz vale espérate aquí teníamos misiones porque me suena a ocupar alejandría esto está hecho humillar a provenza me falta la provincia que es de francia no que la tiene francia así esto va a estar complicado eso va a estar complicado el dominio sobre atena ya esto era venecia ok dominar italia vale esto hay que coger saboya también para esto para esto hay que coger también a saboya ostras es que es mucha expansión agresiva no puedo seguir expandiendo ahí arriba si no le declararía ahora mismo la guerra la verdad bueno entonces no me hace falta esto para ninguna misión en concreta que yo haya visto porque lo demás es etiopía toda nación cristiana con un desarrollo total de al menos 70 y capital en la región del cuerno de áfrica tiene al menos una opinión de 100 de nosotros ok vale no parece muy difícil tampoco entonces no necesitamos nada específico lo cual supongo que está bien supongo que está bien yo que sé podemos hacer aquí ya la locura no tomar el cairo tomar el cairo a ver esto es 51 con memening en tal y si lo cojo por aquí vale vale básicamente en esta guerra me están diciendo que no coja nada demasiado tocho por aquí eso es lo que me vienen a querer decir vale vale definitivamente la expansión agresiva puede ser un poco peligrosa definitivamente pero bueno yo que sé supongo que nos podemos arriesgar supongo que me voy a arriesgar vale aquí tenía un fortaleza vale le podemos pedir algo así para no colarnos mucho tampoco si vamos a pedir algo así no vamos a colarnos más tío la alianza con bruna y te la voy a critar solamente porque me es un coñazo increíble la verdad y no sé si quitarte el garantizado a chipre y quedármelo también puede ser una opción o no mejor no mejor te voy a pedir reparaciones de guerra y lo demás bueno ya no te puedo devolver centro revocar núcleo a ver le voy a pedir que revoca todos los núcleos que yo tengo o le puedo pedir algo de pasta hombre 831 ducados yo lo veo la verdad ahora aquí tenemos la oferta de paz aquí tenemos la oferta de paz gente una maravilla eh una maravilla lo que nos acabamos de expandir del tirón del tirónaco vale a ver podría reducir el actío bélico pero que pierdo pierdo uno de absolutismo bueno tampoco es tanto vamos a reducirlo tampoco es tanto y ahora creamos todos los núcleos y ya está demasiado pocos rivales aquí quien me queda cara francia suecia austria vale hombre que cara mi aliado aquí a ver tampoco que me fuese a doler la vida perderlo de aliado a cara además tiene muy poco ejército cara no un poco extraño no a ver a ver cara bueno pero tiene un límite de 89 es que no tiene soldadesca vale vale así se entiende claro no tiene soldadesca ahmm voy a declarar rival a suecia yo creo yo creo que voy a declarar rival a suecia 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 tiene un límite de 101 flipas flipas pero yo creo que es la mejor opción pum 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 sí yo creo que la mejor opción ahora mismo es suecia así que vamos a declarar rival a suecia a ver tecnología por favor la diplomática la podemos ir cogiendo ahora mismo vamos para adelante y vamos a esperar a coger la administrativa para coger la siguiente militar mira podemos incorporar la institución del dinero que acabamos de hacer así que la incorporamos ahí está incorporamos la fábrica modificador de bienes producidos más 10% buena noticia y estamos al máximo del poder militar vale pues vamos a desarrollar alguna provincia otra vez otra vez a ver a ver mira 40 42 42 algo así no todavía seguimos estando al límite ¿no? sí 1069 es el límite de hecho ok vale algo así algo así yo creo que está bien a ver tenemos que mejorar relaciones hemos dicho con meme ninguén que esta gente son estos espérate de hecho la red de espionaje de mamelucos vamos a aprovecharla antes de quitarla vamos a inventar reclamaciones por aquí yo que sé da un poco igual ¿no? da un poco igual ¿dónde? ostras Francia nos llaman en una guerra contra Isla Inglaterra contra Isla que está aliado con Sammy Brabante Bonomantum Buktu Inglostad no sé cómo vamos a tomar Inglaterra la verdad esta esta va a ser otra guerra de esas que no avancemos nada esto va a ser una guerra en la que no vamos a avanzar nada tío me temo yo mamelucos deja de ser un rival válido pues no me pidan más rivales porque no tengo más no me pidan más rivales porque no tengo más amigo la verdad claro ahora le tenemos que quitar el embargo comercial encima tío a ver que vuelvan los diplomáticos que es lo que quiero por favor ah bueno y tenemos que esperar dos días más ahora revoca el embargo porque ahora mismo no me vale para nada y vamos a embargar a Suecia aunque ahora mismo Suecia no nos tiene como rival el embargo Islaterra ya lo tenemos así que supongo que bueno es que podemos embargar Suecia en verdad podríamos embargar Suecia bueno a ver ahora mismo no nos tiene como rival vamos a intentar no pasarnos tampoco porque como no nos tiene puesto como rival ostras la cantidad de rebeldes tío eso sí que nos tienen puesto como rivales nos van a reventar bueno es igual a ver este ejército para arriba que estáis ahí haciendo el moñas no estáis haciendo nada bueno gente pues vamos a ayudar a Francia supongo no supongo supongo a ver la sobre extensión porque ahora mismo 109 claro ufff es doloroso eh 109 es dolor eh bueno a ver vamos a mejorar relaciones con esta gente antes de que se cabren un montón y el siguiente con el ostras el de Balakia tío se me había olvidado el de Balakia aquí se me había olvidado por completo el de Balakia lo tenía puesto ahí hace una hora que guapo bueno eh a ver vamos a ayudar a Francia esperad un momento y a ver cuánto llevamos antes de meternos en esto porque esto puede tardar bastante teniendo en cuenta que no vamos a poder llegar a Inglaterra así 40 minutos yo creo que lo podemos dejar por aquí gente no vamos a llegar a Inglaterra de manera fácil porque no creo que nos vaya a dejar cruzar con la flota que tiene Inglaterra dudo mucho que vayamos a poder cruzar así que esta guerra va a ser larga así que pues lo dejamos para el siguiente episodio gente básicamente porque lo que voy a meter en este episodio podría ser 10 minutos del principio de la guerra y la verdad es que para eso prefiero dejarla entera para el siguiente pedazo de conquista tío que nos acabamos de marcar eh todo esto de Provenza que se lo hemos quitado en su cara a Francia toma ya y todo esto de mamelucos así que cojonudo gente nos vemos en el siguiente entonces y vemos bueno ahora hay que ver porque muchas veces cuando cargas no te vuelven a llamar así que tendremos que ver que pasa espero que lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao 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 chao